Miguel Ayun, Gutiérrez, Héctor Herrera, Giovanni, ha sido un adelujo, maravilloso, jugada que no termina en nada y ya lo rechazaron fuertemente, ahí está el árbitro diciendo que es lateral, Héctor Herrera, han llegado muy bien a quedarse con la pelota, Carlitos Vela, Rafael, buena la entrada pero la pelota sigue ahí, Eriksen, gol, que bueno el travesado y entró, se mueve todavía el travesaño Mario, se mueve la tribuna del fustico para el gol, sí, a veces el travesaño es tu enemigo, pero esta vez fue el aliado del que pateaba, pegó en la parte de abajo del travesaño, se metió, esto de aplaudir Marito, el técnico, lo calma, va la pelota larga y parece que va a llegar, lejos se va la pelota, queda claro el Sorsay, parece que ha confundido los colores de la camiseta, ha entrado con fuerza en vía, la pelota lateral, Layun, se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo, Aplausos señores, brillante asistencia, lo dejan solo, Gundoan, Carlitos Vela, Rafael, le pegaste horrible papá, que feo le diste a esa pelota, espantoso, Reyes, Chido dos Santos, Herrera, valiosísima intercepción de pelota, Danáxel Zagadu, Jindler, Carlos Salcedo, tres minutos más, le está sumando el árbitro, por tres minutos, de Aminete, y Christian Eriksen, y el Caigun Doan, Gabriel Yesu, Gabriel Yesu, Uy, José Bapena se rega, Chido dos Santos, Le pega la pelota Esta pelota es del arquero Apenas uno a cero Arranca ya la segunda mitad No hagas sufrir la gente Sin el árbitro Que suene el silbato Herrera Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente Carlitos Vela Christian Eriksen Era una jugada que prometía Pero la han cortado bien Afortunado Le ha quedado la pelota Justo cuando estaba en peligro Oh se asustó nomás por la presión del defensor Tony Janske Así no Así los regalitos lo van a recibir siempre Ha tenido una muy buena primera parte Ha sido creo De lo mejor que le hemos visto En los últimos partidos Ha hecho el gol Y el equipo va ganando Atento la tir Yo no sé qué tiempo discuten Mario Para mí estaba adelantado Estaba adelantado Y las posibilidades de acercarse al arco Eran nulas Chivo de los Santos Gutiérrez Claro si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha Buena pelota por fuera Y ahí le llega la ayuda Carlitos Vela Giovanni Dos Santos Posibilidad de la contra Ojo Trabajo en conjunto Hizo posible que evitaran la contra Jindler Gutiérrez Ahí se viene Lo va a tener Se puede venir el empate No se le dio No se le dio Lo más increíble Lo que han dejado pasar Hay que pensar en positivo Que esto puede terminar en empate De aquel más 30 minutos le queda en el partido Giovanni Ahora se viene el saque de meta Gutiérrez Esta puede ser buena Es un genio pasando la pelota Tony Janske Carlos Salcedo Vamos a terminar con Dolor de Nuz Camarito Es una ida y vuelta Permanente en el partido Esto es lo lindo Esto es lo lindo Que tiene el fútbol Que a priori pensábamos Que podía haber Una clase de partido Como el que estamos viendo Ojo Que se puede venir Ahí va Habilitado Para definir El Chucu Gol Ha llegado el gol del empate Y el rival tendrá que ver ahora Cómo hace las cosas Todo puede pasar Líder del vestuario Líder en la cancha Y el capitán Se anota la lista de goleadores Ya era hora Es un hombre Que se ha ganado Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Schindler Vela Quieren romper el empate Ahí levanta el balón Alejandro del área Reyes Diego Reyes Miguel Ayun Gutiérrez Chivo dos Santos Quieren abrir esa defensa Qué buen juego De tuque y tuque Ahí están rechazando La pelota No pasa nada con esto Ya entramos En el último cuarto de hora De partido Abre la cancha Un pase que prometía mucho Y termina en los pies Del contrario La bisqueita Gabriel Jesús Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Eriksen La buscó colocar y afuera Bueno si la intención Era meterla dentro De los tres palos Menos mal que quedó Dentro del estadio Número dos Número dos Tengo un partido Tengo un partido Y el partido sin definición Y así Patea. Bueno, la del corteiro. Atento con el pase, bueno. Parecía bueno el centro, pero terminó con un rival. Interceptando el pase. Gabriel Jesús. Espectacular como ha cortado la pelota. Qué monstruo que agarró la pelota. Christian Eriksen. Bárbaro en el anticipo. Ahí está Gio 200. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Es bueno lo del arquero sin un juego. Corta bien esa pelota. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Es un artista con la pelota. Nami Keita. Ahí la tiene la Yuna ahora. Atento que desde ahí le puede pegar. Christian Eriksen. Carlitos Vela. Gabriel Jesús. Jindler. Me vi queita. Pelota al pelo. Se acerca el primer poste. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Carlos Salcedo. Christian Eriksen. Dan Axel Zagadu. Christian Eriksen. Termina el partido y el historial marcará un empate. Depare. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.